¿Cómo interpretas los sucesos del pasado martes 30 de abril en Venezuela? Como un intento de golpe de Estado, parece claro, pero bastante curioso. Sobre todo por la promoción que hubo de autoridades de los Estados Unidos y por el escaso impacto. No sé si fue un gran error de cálculo, no sé, ¿cómo lo interpretas eso? Mira, que fue una tentativa de golpe no cabe ninguna duda, evidentemente. Si una persona que es un autoproclamado presidente, que nadie cree, pero en todo caso se autoproclama, aparece con este señor Leopoldo López que estaba en prisión domiciliaria, sacándose una foto en la puerta de un cuartel, haciendo creer a la gente ingenuamente que en realidad el cuartel estaba con ellos, cuando ni los dejaron entrar. Y que después todo esto termina en una concentración muy reducida en el distribuidor de Altamira, sin que haya venido prácticamente nadie. Después hicieron una convocatoria a las masas populares venezolanas para salir a apoyar la iniciativa y quedó todo reducido a nada. Habla de que hubo una tentativa, la tentativa que parte de una lectura incorrecta que permanentemente viene haciendo la derecha venezolana y que por supuesto hace también el gobierno de los Estados Unidos, de que en Venezuela existe un régimen, como le dicen ellos, que se sostiene a punta de bayoneta y producto de una increíble coerción y violencia que el gobierno ejerce sobre su población. A partir de ese diagnóstico equivocado, ellos pensaban que bastaba con que Guaidó se presentara ahí y diera la impresión de que el cuartel está con él, que los demás regimientos y cuarteles de toda Venezuela se plegaran a este movimiento, y como la premisa es falsa, la conclusión fue este show burlesco, porque la verdad que ha generado una especie de sorna en gran parte de la dirigencia política, no solamente venezolana, se ha visto, sino inclusive con efectos paradójicos, efectos boomerang en contra del grupo de Lima, que después de eso dijo que ya no tenía que haber más ninguna opción militar para manejarse, para salir de la crisis venezolana, e inclusive diciendo que Cuba tenía que entrar en la negociación para la normalización institucional de Cuba. O sea, en pocas palabras, y con lenguaje llano, le salió el tiro por la culata, pese a que el gobierno de Estados Unidos, que yo creo que es producto ya de una combinación de gente muy, muy mal preparada, y la sobreabundancia de agencias de espionaje. O sea, es que Estados Unidos tiene, yo lo he dicho, incluso lo escribí en alguna de mis cosas, tiene 16 agencias de inteligencia diferentes, el número es correcto, 16, no exagero, no es que estoy diciendo algo, leo un número, no, 16, incluso en un PowerPoint que yo a veces utilizo para dar algunas conferencias, pongo los logos, porque la gente cuando digo 16 no me los cree, entonces le pongo los logos de cada una de las agencias, entonces imagínate, a vos que te dan 16 informes diferentes sobre lo que pasa, no sabes nada, en el fondo, porque no hay, digamos, un diagnóstico preciso, y esto ha resultado en un gran retroceso, un nuevo, te voy a citar una revista que no es una revista precisamente chavista, norteamericana, una revista liberal, como le dicen ellos en Estados Unidos, que se llama The Atlantic, que dice que es un fracaso espectacular, un nuevo espectacular fracaso de la política exterior de los Estados Unidos en Venezuela, muy críticos hablando de la improvisación, la chapucería, el error de toda la operación Guaidó, así o sea, les ha generado a ellos internamente un problema tremendo, así que fue un golpe de Estado mal concebido, sobre la base de un supuesto totalmente falso, de que esa población saldría corriendo detrás de Guaidó, ni bien vieran una foto con él y un regimiento detrás, y bueno, y el resultado es que ahora esa opción me parece a mí que está descartada, y Estados Unidos por supuesto está buscando otros caminos, pero la impresión tengo yo de que ya la operación Guaidó está desgastada, está agotada, y me parece que va a ser muy difícil que la puedan revivir, ahora dicen que este sábado va a ser una gran convocatoria, de vuelta, no creo que pase algo muy diferente a lo que ocurrió con las otras convocatorias. ¿Te parece que el camino de la intervención militar directa de los Estados Unidos está descartada también? Vi hoy un tuit, por ejemplo, del Comando Sur, diciendo que estamos como a disposición del presidente encargado. Sí, lo vi, lo vi, sí. Yo creo que, no, 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 mirá, a ver, Estados Unidos nunca o casi nunca va solo en una clase de operación militar como esa, siempre buscan ellos disimular que no es una operación imperialista, diciéndonos una fuerza multinacional con el ejército de Brasil, de Colombia, de Perú, Panamá. Bueno, en Panamá tuvieron un problema, no esperaban este domingo, salió el candidato, ¿verdad?, que no era el que ellos querían, el candidato que es más propenso a una negociación diplomática, a alinearse junto con México y con Uruguay, o sea que ahí tuvieron un difícil que, ante esa perspectiva, el gobierno panamenio pueda mandar tropas para conformar esta fuerza multinacional. Colombia, más allá de las declaraciones de Duque, tiene una situación interna tan complicada que pondría en peligro la estabilidad interna de Colombia, distraer un cuantioso contingente militar hacia Venezuela, haciendo que la guerrilla en Colombia sigue siendo un factor decisivo que controla algunas regiones desde hace 30, 40 años, norte de Santander, algunas de esas regiones totalmente controladas, de manera tal que desguarnecería otros objetivos fundamentales que no quieren que caiga mano en la guerrilla. Brasil, los militares ya no hablaban contra. Brasil, los militares no quieren saber ni hablar ni escuchar de una invasión o de participar en una cuestión así, en una intervención en Venezuela, de manera que realmente tendrían ellos que mandar o bien tropa propia, que es muy poco probable, o bien armar un ejército mercenario, se dice que hay la ex-Blackwater, que ahora se llama Academy, ¿no es cierto?, que es una agencia que contrata y recluta mercenarios, podrían ellos hacer una invasión de mercenarios, pero esto ya sabemos desde la época de Maquiavelo que él reflexionó sobre el tema de los mercenarios, mercenarios cuando empiezan a lloverte las balas se dan vuelta y se caen, se van a su casa, porque no es un ejército patriótico, ¿verdad? Y entonces se enfrentan a un ejército patriótico en Venezuela, un grupo de gente que va a ir allá en la medida en que del lado venezolano no le tiren balas ni sientan de que puede haber una resistencia muy fuerte, en cuanto ven eso, esos mercenarios se van, o sea, entonces yo creo que Estados Unidos más bien va a insistir en todo este otro repertorio que otorga la famosa guerra de quinta generación, en donde la asfixia económica desempeña un papel muy importante, las campañas mediáticas de desinformación también, toda esta cosa del neuromarketing político, son todas especialidades que ellos están desarrollando, junto con ofensiva diplomática, etc. Creo que van a insistir en eso, creo que lo que ellos quieren lograr es una población que en su desespero se rebele contra el gobierno de Maduro, tome las armas y vaya, entre Miraflores, saque a Maduro y se reproduzca de alguna manera el modelo de Libia. Pero ese tipo de asedio, de asedio económico, de asedio y amenaza militar, no ha terminado fortaleciendo al chavismo, como también ha fortalecido a Cuba, los Estados Unidos tienen bastantes pruebas de que el asedio en general abroquela a la población con una posición más bien soberana, y no que la gente se rinde. Mira, tenés razón, yo es más, yo estuve en Venezuela hace un poquito más de un mes, y lo que yo vi es un sentimiento nacional, chavista, de autodeterminación nacional más fuerte que antes, obvio. Las movilizaciones parecen ser más grandes. Más grandes, son más grandes, son claramente más. Además, porque digo, a ver, ese país, yo siempre lo digo, es un país que durante 10 años fue educado por Chávez, ¿verdad? Y eso no es un dato menor, no es un dato menor. Es decir, fue un país aleccionado, instruido, educado, adoctrinado por Chávez. Entonces, ellos saben muy bien de que hoy hay muchos problemas en Venezuela, muchos problemas de orden económico, suministro de alimentos, de medicamentos, problemas de transporte, etc. Pero también saben de que la causa fundamental, la causa fundamental de todo eso es que Venezuela está sufriendo una guerra, una guerra de quinta generación, vuelvo a ese tipo. Las guerras de quinta generación tienen el componente militar como componente final, es el componente final. Todos los otros operativos de la guerra de quinta generación son no militares, son creación de liderazgos falsos, alternativos, manejo de la desinformación, ofensiva diplomática, terrorismo diplomático, el tema de la asfixia económica, atentados, crear la sensación de inseguridad, un gobierno que es incapaz porque no garantiza el suministro de energía eléctrica. Bueno, entonces le vamos a reventar ahí el URI para que no tengan energía eléctrica, no tengan internet, no puedan expender combustible, porque si no tienes electricidad prácticamente no puede hacer nada en el mundo de hoy. Ni siquiera distribuir el agua. Ni siquiera distribuir el agua, es un problema muy muy serio. Por eso fue un crimen de lesa humanidad lo que hizo Estados Unidos. Y por eso hubo una reacción muy interesante cuatro días después cuando se produjo ese derrumbe en las redes sociales, que algunos como yo, por ejemplo, pensamos que fue un mensaje que mandó Rusia a Estados Unidos diciéndole, bueno, cuidado, cuidado porque esto tiene límites, porque miren, ustedes dicen que son Venezuela, pero nosotros podemos, les damos esta señal para que sepan que mañana, en lugar de hacer caer el Twitter y el Facebook y el Instagram, hacemos caer durante 48 horas Wall Street, y ahí te quiero ver, ¿no es cierto? Entonces, la guerra hoy y el conflicto entre las grandes potencias se juega menos en el terreno militar y mucho más en el terreno que se llama informático del ciberespacio. Entonces, digo, Estados Unidos va a seguir, ¿por qué? Porque ellos, a ver, el objetivo de Estados Unidos es muy claro, Venezuela es nuestro y la vamos a recuperar. Eso sí, no hay, por eso cuando el diálogo estuvo a punto de fructificar en la República Dominicana, que estaba el propio presidente Danilo Medina, la verdad que yo siempre digo, porque es un dato anecdótico pero muy significativo, el presidente de la República Dominicana, ¿dónde va? Va con él el sillón presidencial, esto es una tradición que viene del siglo XIX. Entonces, era tan seria la perspectiva de firmar un acuerdo ya de institucionalización del conflicto en Venezuela, yendo con un cronograma muy interesante a una serie de elecciones, etc., que el presidente Danilo decidió refrendar con su presencia el acuerdo que había pergeniado Rodríguez Zapatero. Dos minutos antes, y Zapatero le dice, yo tenía la pluma estilográfica en mi mano, hay una llamada telefónica, la recibe Julio Borges, que estaba en el cuarto de al lado del salón principal, que le dice, no firmen nada, se acabó el acuerdo, y evidentemente esto se frustró, pero esto demuestra que Estados Unidos no está dispuesto de ninguna manera avalar, salvo que haya una correlación internacional de fuerzas tan, pero tan desfavorable que no les quede más remedio que decir, bueno, apostar por una vía más larga de una institucionalización, y entonces crear condiciones para, en un calendario electoral, eventualmente construir una fuerza que pueda derribar al gobierno bolivariano. Pero creo que ese es el camino. Y sobre la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar, porque la situación económica es verdaderamente complicada, y el bloqueo es difícil que se levante rápidamente, los Estados Unidos instalan una situación así, lo vi al presidente convocando una actividad con una asamblea de los pueblos, para reconducir un poco el gobierno, para empezar a establecer cambios internos también. ¿Cuál puede ser la estrategia para manejar esta situación, para recuperar un poco la economía? Y es muy difícil, yo la verdad que no te sabría decir, porque ya entramos en un tema muy técnico. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo haces para parar una inflación que se mide en decenas de miles por ciento al año o más? ¿Qué hay que hacer? ¿Crear una nueva moneda? ¿Se está intentando con el petro, como la criptomoneda? La verdad, es muy muy difícil, porque si vos tenés una economía bloqueada, que no puede exportar, no puede importar, no puede acceder a préstamos internacionales, no puede operar a través de terceros actores, cuando tenés que los bancos que intermedian en las operaciones con los productos venezolanos son sus objetos de sanciones, se quedan con el oro que tienen en Inglaterra, se quedan con un depósito que hay en Portugal, te roban circo. ¿Qué gobierno puede...? ¿Cuáles son los márgenes de maniobra? Estás totalmente maniatado. Algunos analistas consideran que Venezuela tiene que recostarse decididamente con Rusia y China, que de algún modo lo están haciendo, como de alguna manera hizo en su momento Fidel en Cuba. Sí, pero era otro mundo, era un mundo diferente, y a ver, yo creo que Rusia y China están ayudando mucho a Venezuela, y creo que van a seguir ayudando, pero están muy lejos, un barco que venga de China trayendo suministros médicos, se demora, no sé, 40 días en llegar, algo podés llevar con aviones, pero me parece que, yo creo que un poco la reorganización del proceso interno, ha habido un éxito muy interesante el gobierno bolivariano en el tema de suministros alimenticios, todo este tema, digamos, de la agricultura familiar, agricultura... Los CLAP, la gente se menciona mucho. Sí, sí, y los CLAP han funcionado muy bien. Hay un problema de precios, por ejemplo, también, que es un problema histórico de Venezuela, por ejemplo, con un precio, el precio de la gasolina, ¿verdad?, que tenés que ver de qué manera se recompone. Es irrisorio que se hace. Sí, sí, no, incluso, pero es que todos los precios son irrisorios, porque el CLAP, lo que me contaban a mí los amigos, el CLAP que tiene 20 kilos de alimentos, ¿verdad?, que te entregan entre tres semanas, a veces dos semanas, depende de lo que te entregan según tu familia, el costo no llega a ser ni 50 centavos de dólar, 20 kilos de alimentos, en ninguna, absolutamente en un solo país en el mundo en donde puedas con 50 centavos de dólar tener 20 kilos de alimentos. Entonces, la situación de Venezuela es completamente inédita, por eso te digo yo, no siendo un economista, yo soy un historiador económico, pero no un economista, un policymaker, alguien que puede decirte, bueno, hay que tomar tal y tal medida, lo que sí puedo decir de que es muy difícil, pero también quiero decir de que, sin embargo, cuando uno va a Venezuela, nota que, por ejemplo, el tema suministro alimentario, básicamente ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de una porción muy significativa de la población venezolana, por supuesto que no alcanza, pero bueno, en esas condiciones, imaginemos un país como la Argentina que estuviera sometido a un bloqueo de esa naturaleza. Gracias. Gracias.